El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y dolor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Estamos aquí, recibiendo, dándole la bienvenida a todos los televidentes, dándole la bienvenida a nuestra Feria de las Flores, dándole la bienvenida a nuestra presentadora, señor Mónica. Es que le dije, buenas tardes a todos, le dije que tenía que saludar Trobando. Yo voy a hacer un concurso ya. Susi, por favor, una imagen. Que Leo se despida Trobando, sí o no. Y vamos a ver las votaciones para que al final le toque despedirse Trobando. Trobando, porque no hay duda de que vamos a ganarnos del sí. Si escriben, si no, no. Bueno, Susi, por favor, encuesta en Instagram a ver si Leo Trobando o no Trobando hoy, ya que no le pudimos echar el cuento para que nos acompañe en las semifinales y finales. Y obvio el mundial, porque hubiera sido el ganador que hay este año para celebrar los 15 años del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que comienza hoy a las 6 de la tarde en el Parque de los Deseos. Allá los espero. No vamos a estar, yo voy a estar en la transmisión. Leo no va a estar en la transmisión hoy, porque hoy no hay transmisión. Hoy transmite Telemedellín el concierto inaugural. Pero Leo va, él es un antojado ahí y va, aunque no se atreva a trovar, porque le hace así, va a ir a ver a sus soñados contrincantes. Afortunadamente hoy traemos dos especialistas para trabajar esa parte de la salud mental. Bueno, capítulo aparte, hay que decir que la señora esposa de Leo es la productora del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, así que él como buen cónyuge se va a ir a trasnochar con ella, así no tenga que trabajar. Entonces allá estaremos también, los esperamos. Vernos allá en este comienzo de la Feria de las Flores. Los que no van al concierto inaugural, pues se pueden ir para la trova, porque hay para todos los gustos. Hecho este paréntesis de feria, hoy fue la inauguración, comenzamos 10 días de fiesta y de feria. Salgan con tiempo, manejen la ansiedad. A propósito de nuestro tema de hoy, esto de la salud mental, es por el bien de ustedes, va a haber tacos, sí, no espere que en plena Feria de las Flores las calles estén vacías. Cuando nunca están, menos en feria, salga con tiempo, planee sus rutas alternas, como dicen por ahí, y relájese, que estamos de fiesta, estamos de feria, hay mucho turista, nos queda como siempre la gran labor de ser los mejores anfitriones, y de, a propósito de paso a paso, enseñarle a los niños qué es lo que está pasando, qué es la trova, qué es la silleta, qué es el desfile, los autos clásicos y antiguos, el desfile de chivas, que me parece hermoso, que es además otra de esas tradiciones que se ha ido perdiendo, ellos ven ya una chiva y eso, qué es, eso no salió, se les olvida, la asocian con rumba y parrande y se nos olvida que ese era realmente el medio de transporte, donde venían los bultos de papa, las gallinas, los campesinos pasaban de un municipio a otro, en fin, es una muy buena y bonita oportunidad para enseñarle a los niños de nuestra cultura, para llevarlos a los eventos, eso sí, pilas, a cuidar muchísimo los niños, como dice Suso, niño que se pierda, niño que rifa en el parqueario de Telemedellín, porque los niños no se pierden, se pierden, son los adultos, es nuestra responsabilidad estar a su cuidado, el tema del antisolar, la hidratación, no dejarlos solos por ahí, estar muy pendientes y disfrutar, que es lo más importante. Disfrutar, disfrutar, sobre todo porque esta Feria de las Flores se ha enfatizado mucho en eso también, que es una feria para la familia, los eventos, con entrada gratuita y para disfrutar de la familia, y hay programación, mucha programación para los niños también. Es la Feria de las Flores de la historia que más eventos y programación ha tenido, entonces coja el librito, descárguelo también de la página web y prográmese con tiempo, para que no se la pierda. Puede ser una buena oportunidad, incluso si usted está atravesando por un momento, tal vez de una salud mental con algunas dificultades, no sé, pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de la salud mental perinatal. ¿Qué es eso? ¿A usted le han hablado de eso alguna vez? ¿A usted en un control de pediatría, en un curso prenatal, le mencionaron alguna vez el tema de la salud mental perinatal? A mí lo confieso, no, hasta ahora vengo a escuchar del tema, que existe hace mucho tiempo, pero tal vez apenas hasta ahora nos estamos haciendo más conscientes, como padres, desde el personal médico, desde los psicólogos, y por eso vamos a hablar hoy de ese tema, salud mental perinatal. Salí la línea estará abierta, 268-6033, para que nos compartan sus preguntas, sus experiencias, que aprendamos todos de este tema, que tiene vital importancia, diría yo, no solo en la salud mental, de los bebés, de la mamá, de la pareja, de la familia en general. De la sociedad en general. Y no es que apenas nos estemos haciendo más conscientes, diría yo, y eso, porque hay trayecto que nos falta, es complicado, porque de todas maneras se nos ha educado para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Hoy mucha gente no quiere reproducirse, es una decisión tomada a conciencia y voluntariamente, quizá por su historia de vida, en muchos de los casos, que no quieren que eso se repita, que eso es horrible, que yo, ¿qué voy a hacer con un muchachito como mi hermanito? Bueno, hay muchos casos que es por eso, pero generalmente la cultura nos ha enseñado que las mujeres nos casamos y nos embarazamos. Aparte de eso, el embarazo es una etapa, diría yo, extremadamente idealizada. Sí, es como un cuento de hadas, es el mejor momento de la vida de una mujer, es el momento más mágico, el más bonito, el más bello, el más inspirador. ¿Y qué pasa con las mujeres a las que ese momento nos causa todo lo contrario? Que no lo disfrutamos, que no nos parece tan chévere, que no es tan agradable, y nos sentimos juzgadas, incluso culpables, por no disfrutar de todo ello que nos está pasando, por no aceptar de la manera más fácil posible los cambios que están sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, en nuestro comportamiento, porque además no nos entienden, porque nos están, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué abrió las patas? Le dicen a uno, ¿quién la mandó? ¿Cierto? Y eso es complejo porque, como decía Leo, tiene un impacto muy de frente, no solo en la mamá, ni en ese bebé, que son los primeros involucrados, sino por supuesto en el ambiente familiar, en el ambiente social, y de eso vamos a hablar hoy, porque hace falta generar mucha conciencia, desde la parte médica, hasta la parte social. Además, eso es de la mamá, desde el lado del papá, yo te voy a preguntar, porque yo creo que a mí me dio depresión postparto, a ese poquito, y ya después de mucho tiempo, eso es un tema interesante. Es que es otra cosa, porque el papá es muy invisibilizado, ahora se habla de que hay, como están de buenos papás, como se involucran, como participan en la crianza, pero cuando están en ese proceso, pocas veces se les toma en cuenta, siempre estamos pendientes de la mamá, de las ecografías, de las revisiones, y el papá, a todas estas, ¿dónde quedó? Bueno, es un tema bien complejo, del que hay que hablar de frente, como nos gusta aquí, en Paso a Paso, y sin juzgarnos. Nos conectamos con este bonito video, que abre hoy nuestro programa. Después de conectarnos con este video, nuestras invitadas a la vida real, las expertas están preparadas, pero antes, tenemos una invitación importante para hacerles, porque mañana se estará realizando el taller, de cómo prevenir el abuso sexual. Ahí tenemos la imagen en pantalla, ustedes pueden inscribirse, todavía hay plazo para que se inscriban, un taller que se realizará mañana, sábado 3 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, en Plaza Mayor, en los salones comisiones. Las inscripciones son en www.medellin.gov.co, es las tejiendo hogares. Bueno, buenísimo el tema, ¿sabes cómo prevenir el abuso sexual infantil? Respóndanse si lo tienen clarísimo, si tienen dudas, y yo creo que terminamos todos, por más que hayamos leído del tema, asistiendo a este taller, que además es gratuito, que solo basta con la inscripción, y que lo dictan excelentes profesionales, como se ha venido conformando, a lo largo de todo este cuatrenio, el equipo de Tejiendo Hogares, que se ha enfocado, como ya sabemos, en los temas de familia, particularmente, en este al que le han dado fuerte, el tema del abuso sexual infantil, en el que han generado conciencia, a través de diferentes estrategias, que hemos hablado aquí, de frente, como insisto, nos gusta, en variadas oportunidades, en paso a paso, el abuso sexual infantil, se puede prevenir, y todos deberíamos saber cómo, punto, he dicho, punto, he dicho, hoy hablamos de salud mental perinatal, la línea está abierta, 268-6033, y está con nosotros ya, la vida real. Nos acompaña hoy, en nuestro cubo, de paso a paso, Laura Belén, Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, Laura, bienvenida. Laura, una mamá hermosa, que viene, está de espera de Alicia, Laura es fisioterapeuta, y ¿cuántas semanas? Ya casi 29. 29. Ay no, 30. 30 meses, ¿cuántos son? Como 7 meses y medio. Como 7 meses y medio, todo da cuenta en semanas. Me pena, pero eso del embarazo es una locura, o sea, eso ni siquiera nacen de 40, ni son 9 meses, eso no suma por ningún lado, ni empieza el día que el espermatozoide encontró al óvulo, sino que empieza antes, eso es un enredo del berraco, y desde ahí empieza la salud mental. Desde lo que es de uno, desde ahí. Desde ahí. Pues bien, uno la ve a nuestra vida real, con esa blusita, rosadita, los zapatos que le combinan, la diadema, una cara súper sonriente, ¿y qué es lo primero que piensa? Leo la ve y dice, ¿qué mamá tal? Está muy bonita, una mamá muy linda, está feliz, disfrutando su embarazo, todo bien. Pero las apariencias se engañan, y la procesión va por dentro, como dicen por ahí. Aunque hemos ido mejorando, vamos a contar esta historia desde el comienzo, para abordar este tema de la salud mental perinatal, y todo lo que le ha pasado específicamente a nuestra vida real, a lo largo de estas casi 30 semanas. ¿Cómo empezó todo? La historia. Bueno, la historia comienza mucho más atrás, pues yo no lo entendía desde antes, pero ahora sí, con un aborto espontáneo, hace como tres años. ¿De un embarazo buscado? Más o menos. O sea, no era que no lo quisieran, pero llegó cuando no lo estaban esperando, no planeado. Exactamente. Creo que alcancé como a llegar a los dos meses, más o menos, un aborto espontáneo, una situación difícil, como en la atención de salud, porque cuando me hicieron como la última ecografía, el médico me decía como, pues es que aquí no hay nada, o sea, esto no es un embarazo, o todavía no era un embarazo, entonces fue como complicado, pero yo creo, o creía, pues que lo había superado de una manera bien. Como hoy le dicen a las mamás a uno, eso era que no le convenía, el bebé venía mal, o bueno, en fin, entonces fue pues como difícil. No sabe por qué hace las cosas. No sabe por qué hace las cosas. Fue difícil, pero finalmente para mí era un tema pues superado, ¿cierto? Ya llega mi Alicia. Aquí sí ya súper decidido, o sea, vamos a buscarla, intentarlo de nuevo, conscientes, preparado, planeado, buscado. Sí, entonces ya llega Alicia, y empiezo, pues me hacen unos exámenes, y el ginecólogo me manda una hormona que se llama progesterona, que es como, desde lo que yo entiendo, como la hormona que mantiene como el embrioncito pegadito al útero, mientras se pega mejor, por decirlo así. Queda un mareo. Y yo me tomo la bendita hormona y empiezo súper mal de salud, a tener pues los vómitos que para todo el mundo pues eran normales, pero yo vomitaba 15, 20 veces al día, era mareada, no me podía bañar sola porque el mareo no me dejaba, y empezó pues como todo este tema tan difícil. ¿Eso fue en qué? No, pues yo me di cuenta rápido, rápido, por ahí a las cuatro semanas empecé. Y la hormona te la mandan por el antecedente del aborto espontáneo. Y también pues por los exámenes que le realizan a uno, si está como bajita, entonces te mandan como para prevenir un aborto espontáneo. Ok. Y ya empiezo pues como con todo el tema de la hiperemesis, tuve cuatro hospitalizaciones por este tema, entonces todo el mundo me dice, hospitalizada porque vomita, pues todas las mamás vomitan. Entonces sí, pues fue como un tema complicado. ¿Qué pasó o qué empezó a pasar con tu salud mental a raíz de todo este cuadro, incluso desde antes que habías experimentado? Claro, cuando yo me di cuenta que estoy en embarazo, obviamente pues era feliz, pero siempre tenía como ese miedo a la pérdida, o sea, todo el tiempo, entonces ahí es como cuando vuelve lo del pasado, otra vez. Se revive, se ve la misma película otra vez. Sí, porque entonces, no sé yo, porque soy como una mamá muy sintomática, entonces yo ahí mismo me di cuenta que estaba en embarazo, no porque estuviera obsesionada con el tema ni nada, sino porque empiezo a sentir lo mismo que sentí antes. Entonces lo relacioné pues como con un embarazo, y tenía cólicos bajitos, entonces yo todo el tiempo me paraba pues al baño a ver si estaba manchada, si tenía un sangrado, si tenía un cólico, entonces le decía a Jorge, yo no lo voy a perder. ¿Fue el mismo médico que atendió ambos casos? No, no. O sea, después de eso, ¿qué ocurrió? Que te sentiste un poco como maltratada, decidiste cambiar. Sí, claro, cuando yo me di cuenta que estoy en embarazo, inmediatamente pues llamo a mi hermana, que es como la más experta en el tema, y le cuento pues, y ya empezamos como a buscar un médico, ya pues como no es la palabra pues decir lo mejor, pero sí como más especialista, y que nos diera pues mucha más seguridad, ¿cierto? Aparte de eso, que había unos meses atrás, otro ginecólogo me había dicho que cuidado con quedar en embarazo, porque había tenido como una alteracióncita en la citología, entonces eso fue como una cosa horrible, porque entonces sí, o sea, era el miedo de que tengo algo, ya no me pueden mirar qué es, no, muy difícil. De esas cuatro hospitalizaciones por la hiperhimesis, ¿cuándo fue la última? La última, yo la verdad ya no me acuerdo, es que fueron muy seguidas, o sea, yo empiezo como con la hiperhimesis, inmediatamente empiezo a tomar la hormona, pues yo no le echo la culpa a la hormona, pero me imagino que eso también pues, lo detonó un poco más, pero yo salía del hospital tres, cuatro días, literal aguantaba en la casa, y ya cuando veía que de verdad no era capaz de más, pues tenía que volver. ¿De dónde venían esos comentarios de, pues está hospitalizada por vomitar y está en embarazo? Pues mi hija, es que eso hace parte del paquete, ¿de dónde salían? No, pues la verdad de todo el mundo, o sea, desde la familia hasta mi pareja, hasta pues en el mismo hospital. ¿Y tú qué sentías? O sea, ¿será cierto? ¿Estoy exagerando? Claro, pues era muy difícil, al principio, pues cuando yo empecé a vomitar tanto, ni siquiera pues como que acudí a urgencias, pero con mi ginecólogo, yo lo llamé ya un día que, pues mi hermana me dijo, o sea, no puedes vomitar más, llámalo y dile, ¿qué hacemos? Entonces él me dice, no, o sea, te tienes que ir para urgencias, porque ya llevas mucho, o sea, muchos episodios de vómito, y pues ya te vas a deshidratar, o sea, no es saludable. Entonces ya ingreso como esa vez, y ya todo el mundo me empieza como a hacer comentarios, como venga, es que usted tiene que ser guapa, o sea, es que si están embarazos, tiene que ser guapa, tienes que aguantar, es normal. Entonces era como, sí, como esa presión de todo el mundo. Pero la sensación también de sentirte incomprendida, ¿no? Pues al principio yo también, al principio yo decía como, sí, pues es que todo el mundo... Seré yo señor. Sí, es que es lo que uno le empieza a llamar la atención, porque somos tan cómodos, y tan ligeros para juzgar, pero siempre lo hemos dicho, todos los embarazos son distintos, no sabemos qué se siente, uno tal vez a veces en la misma impotencia como pareja, dirás, no, sí, pues eso es lo normal, tú aguantes, pero hasta el personal médico incurre en eso, tiene que ser más guapita, ¿verdad? Y eso que es lo que le espera. Y le falta lo que le espera. Eso era lo que todos me decían, o sea, yo llegaba a la clínica, la primera vez, pues sí fui atendida súper bien, por una ginecóloga, un amor, me mandó pues los medicamentos, y yo salí, pues como de las urgencias, y yo, no, ahora sí me voy a sentir mejor, no sé qué, pero es como esa frustración de que tú al otro día, o sea, sigues igual, es peor, yo me tomaba un vaso de agua, y un vaso de agua vomitaba, entonces yo me sentía mal. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, y entonces, bueno, con la pérdida y con todo lo pasado, yo decía, voy a perder mi bebé, yo no lo estoy alimentando, o sea, porque de verdad, no me alimentaba, o sea, yo bajé 10 kilos de mi peso normal. Pero seguías, perdón, claro, seguías consultando igual con los síntomas, o también esa presión como, no, yo voy a aguantar a ver si... la primera vez consulté, pues porque mi ginecólogo me dijo, no, o sea, tienes que ir, ¿cierto? Y él me dio como una pauta, me dijo, cuando vomites tantas veces, vas, ¿cierto? O sea, no importa lo que... o sea, vaya. Entonces, pues obviamente contábamos las veces que vomitaba, y volvía, pues a la clínica. Ya como en una segunda o tercera ocasión, me encontré pues con una doctora que me dijo como que, pues, y entonces usted se va a quedar viviendo acá, ¿o qué? O sea, es que se tiene que disfrutar el embarazo, el embarazo no es una enfermedad, y te falta mucho, o sea, me decía, apenas tienes, no sé, ocho semanas, por decirlo, apenas tienes ocho semanas, o sea, te falta mucho, vas a seguir vomitando, o sea, no puedes vivir acá. momento. Pues era muy difícil, porque entonces mi pareja me decía como, Bion, es que, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué impotencia! ¿Qué vamos a hacer? Yo, pues, para pensar en disfrutar una vomitadita, pues, ocho horas al día, con uno con un embarazo, debe ser muy difícil, pues, es que sobre todo pelear con esa idealización, de la que hablábamos ahora, de esta etapa, ¿no? Que es lo más bonito, lo más maravilloso, pero... Exactamente, entonces... ¿A dónde? Ese día que esa ginecóloga me dijo eso, pues, yo, obviamente, lloré, y cuando ella ya me vio, pues, llorando, y como me decía, no, pero tranquilícese, entonces yo, ya más calma, le decía, mire doctora, si usted me tiene que mandar un psicólogo, mándemelo, si es un psiquiatra, mándemelo, si me tiene que dejar acá, déjeme, pero ayúdeme, o sea, ayúdeme, porque es que yo, en mi casa, no sé qué hacer, y mi familia tampoco, porque es que, está bien que sea normal, que uno vomite, una, tres veces, que la comida le caiga mal, pero es que yo, desde que me levanto, estoy vomitando, y, o sea, qué alimento le estoy dando a mi bebé, si no come. Además del tema de salud, que obviamente, estaba muy mal, bastante deteriorado, y, pues, obviamente, las expectativas, jamás, lograron superar la realidad, anímicamente, emocionalmente, ¿qué empezó a pasar contigo, en ese estado? No, súper mal, súper mal, porque yo no me sentía feliz, en embarazo, y, pues, yo le decía, a mi mamá, y yo le decía, mamá, yo me siento culpable, porque, o sea, no es que yo no quiera a mi bebé, o sea, no, no es que yo no lo quiera, pero yo no quiero seguir así, pero cuando era que nace, yo no quiero seguir así, no quiero seguir más enferma, quiero tener mi vida como, pues, normal, yo sé que un embarazo le cambia a uno la vida, pero, o sea, yo me siento que me voy a morir, o sea, no, yo no quiero seguir así. Y uno empieza en ese momento a pensar que uno es el único, que no disfruta un embarazo, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, a la psiquiatra yo le, porque me la mandaron, ¿cierto? Ah, bueno, sí, pero sí fue después de ese requerimiento, o sea, ¿cuándo estallaste? O sea, esa vez que me atendieron ya en hospitalización, como yo le dije que sí, o sea, yo le decía, es que yo no me, pues, no me niego a una atención, y más, pues, porque yo también soy de la salud, y yo sé que un paciente canzón es lo más harto que hay en la vida, ¿cierto? Entonces, yo decía, yo no puedo ser canzona, y entonces uno se exige como a uno mismo, mucho más, entonces yo le decía, mándeme lo que usted quiera, o sea, que si me va a ayudar, bienvenido sea, entonces la psiquiatra incluso me decía, es que no tienes una razón por la cual estar contenta, o sea, es que no la hay, no te preocupes, es que estás vomitando, estás en un hospital, tu vida está como hecha un caos, porque cambió totalmente, de esos profesionales que no agradece, cuando llegan en el momento indicado, que cambió totalmente, o sea, y me decía, ¿qué te voy a mandar? Nada, pues, o sea, nada, ya después tuve la atención de una psicóloga, o sea, lo que hizo fue validar tu sentimiento, o sea, no te sientas culpable, está bien, es que a mí me pasó algo parecido, yo no sé si les he contado, pero con mi segundo embarazo, yo estaba completamente desconectada de Florencia, y me sentía un poco culpable, hasta que un día llegué a la acupuntura del bebé feliz, Margarita Arbeláez, la médica que ha estado acá también hablando del tema, hace mucho tiempo, podríamos volverla a traer, y le dije, doctora, es que yo no siento ninguna conexión, o sea, yo como que puse mi barriga, y ella va creciendo por un lado, y yo estoy haciendo mi vida por otro lado, también me dio muy duro, muchos síntomas, no omité, pero pues fue horrible, y me dijo, no te sientas culpable, pues, porque yo decía, ¿qué le voy a causar? ¿cierto? además uno sufre por el estrés, lo voy a, mejor dicho, desde chiquito me lo voy a tirar, hasta que un día me dijo, no te preocupes, eso solamente la va a hacer una niña más fuerte, que va a tener que aprender a defenderse por sí sola, a ser una niña independiente, y pues uno la mira hoy tal cual, pues básicamente, pero son esos momentos cuando llegan como ángeles liberadores de tanta culpa, y de esa sensación que uno cree que solo es uno, y que no pasa con nadie más, y empieza como a identificarse, que escuchen en lugar de buscar, pues cuando le validan a uno, es que está bien que te sientas así, es que no todo el mundo lo tiene que disfrutar, es que no para todo el mundo tiene que ser la mejor etapa, para que no estés contenta, porque la verdad, esa era mi realidad, y no porque yo no quisiera tener un bebé, o porque no quisiera ser mamá, toda la vida, pues lo había querido, y había idealizado ese momento, yo decía, y tan bueno cuando uno está en embarazo, con esa barriguita tan chévere, pero en ese momento, yo digo, pues pocha esa barriga, cuando se ha hecho, yo también me acuerdo, cuando llegué a la ecografía del tercer nivel, es que le dicen a uno, ya está formadito, ya lo que sigue, ya tiene todos sus órganos, lo que sigue es madurar, y le dije, doctor, no puede madurar afuera, por favor, sáqueme la que, afuera madura, sí, es complicado, sí, entonces, es como idealizar todo eso, y, sí, como, o sea, como que el embarazo solo da felicidad, y es muy charro, porque yo le digo, pues a la gente que me rodea, es que la gente ve a una mujer en embarazo, y le hacen esquina, yo por eso le pregunté a la, ¿usted la ve y qué siente? Ay, tan linda, tan divina, yo siempre digo, ay, pobrecita. nada, simplemente le sonríen como, ay, estás tan contenta, ¿cierto? Y no, sí, ajá. Yo, yo nunca les pregunto, yo de entrada digo, para mí, sola, ay, pobrecita, qué pecado, pero bueno, está también el otro lado, las que los disfrutan, les parece la mejor etapa del mundo, darían la vida por volver a estar en embarazo, y ambas posturas creo que son válidas, ¿en qué vamos? ¿Cuál es el estado actual? ¿Seguimos vomitando? ¿No? ¿Ya pasó? ¿Ya más tranquila? ¿Ya te permites no disfrutarlo? Bueno, ahora estamos en, en vomitadas intermitentes, pero solamente, ¿estoy haciendo un día así, un día no? ¿Cómo es una vomitada intermitente? Algo así, ya no es una cosa de todos los días, pero, sí, como que he sido muy sintomática, como en todo el tema gastrointestinal, entonces, sí sigo vomitando, pero digamos que ya aprendí a vivir con el vómito, ¿cierto? O sea, fue como que la vida le dijo, bueno, o se acostumbra, o se acostumbra, porque no tiene de otra. Entonces, como les contaba ahora, puedo estar desayunando, y decir, juepucha, voy a vomitar, voy, vomito, respiro profundo, y vuelvo y sigo desayunando, porque sé que mi bebé, pues, tiene que comer. Sí, ya no me siento culpable, además, pues, porque pienso que ya, a medida que la barriguita va creciendo, y las pataditas, y las cositas, entonces, ya es como más fácil. Alicia está bien, todas las medidas, su desarrollo, a pesar de la bajada de los 10 kilos, de la mamá, ella ha subido de peso, y todo. Ella va súper bien, ella siempre ha estado muy bien, en la última ecografía salió muy bien, con el peso normal, todo. Es que así son, uno muriendo, y ellos como si no estuviera pasando. Sí. Pues bueno, nos alegra que esta historia vaya, porque todavía falta mucho para terminar, pero vaya mejorando, de la mejor manera posible, y que te vayas sintiendo un poco mejor, y que hayas aprendido a convivir, con, qué diría yo, ese estado en el que uno no disfruta, el embarazo, que también se lo tiene uno que permitir. Sí. Y los demás también deberíamos permitirlo, ¿no? Sin juzgar, hacemos creo que mucho daño, con los comentarios, con todas esas cosas que le decimos, de quién la manda, para qué metió en eso, esa decisión fue suya, ¿no? Es que nosotros nos hacemos cargo, pero cada uno verá cómo, y de eso vamos a hablar con la experta, en unos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Cuando nos calice, esperamos el mamar así. Está bien. Para tenerla aquí, en nuestro paso a paso, vamos a hacer una pausa, recuerden la línea abierta, 268-6033, ya vienen nuestras expertas, por ahora nos vamos con el dato. El dato que nos cuenta, cerca de un 10% de mujeres en todo el mundo, padecen depresión y ansiedad en el posparto, y un 6% padece estrés postraumático derivado del parto. Un pequeño porcentaje puede derivar en trastornos psiquiátricos graves. En muchos más casos, hay mucho sufrimiento psíquico y problemas familiares y de vinculación. Actualmente, estos problemas no son detectados en las revisiones, no son diagnosticados ni tratados. Ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Yo le respondo a Susana, que no se le entiende casi. Sí, mil gracias por el video que está hoy en Mamarazzi. Ya le pagué la otra que le vi. Qué bonito ahí, Susana, en nuestro Mamarazzi. Qué pena, señor, es que no es cuando usted quiera. Al final vuelve a probar. No, yo sé quién manda en la relación, yo sé quién manda en la relación. Recuerden enviar sus videos y fotografías a nuestro Mamarazzi de paso a paso, paso a paso, arroba tlmg.tv. Hoy hablamos de salud mental perinatal y ya están con nosotros las expertas en Paso a Paso. Le damos la bienvenida a Laura Victoria Enciso, médica especialista en ginecología y obstetricia, dula con experiencia en parto, con pertinencia cultural y atención humanizada. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Y Clara Vélez, a mi izquierda, especialista en gestión del desarrollo humano, diplomada en neurodesarrollo, aprendizaje y conducta certificada en disciplina positiva, conocimientos alrededor del dolor perinatal, depresión postparto, y después de toda esta chorrera de títulos de estos dos profesionales, Mamá de María. Además, bienvenida. Además y sobre todo. ¿Todo bien? Muchas gracias. Además y sobre todo. Además y sobre todo. Muchas gracias por estar acá para abordar este tema con pinzas, así como hay que hablarlo, porque es un tema delicado, ¿cierto? Eso de juzgar de un lado y del otro sin tener como la información, y esa es creo que la función de ustedes y siempre del experto en este programa es validar lo que se conversa tal vez en la vida real, con la que buscamos que muchas se sientan identificadas y que encuentren que no son las únicas a las que les pasa, no son las únicas que el niño no duerme, no son las únicas que no han podido lactar, no son las únicas que no han disfrutado el embarazo y otros tantos ejemplos en los que me podría quedar aquí. Tenemos llamada antes de empezar a conversar con nuestros expertos, pues vamos a escuchar a Carolina, que está ahí en el 268-6033, Mamá Gestante. Caro, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos llames. Ay, sí, me encanta ver el programa, pues desde ahora que, qué bueno, desde antes de ser Mamá Gestante, me encanta el programa. ¿Mamá Gestante primeriza, Caro? Sí, señor, sí. ¿Cuántas semanas? Tengo 28 semanas. Yo tan chismoso, ¿cierto? Ya estoy. 28. Caro, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con este tema de hoy? Pues no, he llamado con también experiencia, también pues siempre que había querido ser mamá y me soñaba con un embarazo pues activo, que uno ve esos videos que bailan, que van a un lado, que van al otro. Pero no, resulta que tengo un embarazo de alto riesgo y en esos últimos tres meses me mandaron un reposo absoluto, absoluto, que me dejaron salir del hospital precisamente por eso, pues que con el compromiso de que mi reposo iba a ser absoluto, entonces ha sido pues como un poquito difícil y se siente como una especie de frustración por no poder hacer tantas cosas que uno ve que le iba a hacer, pero feliz, feliz por mi bebé, feliz porque está bien, porque sé que está creciendo, porque yo sé que es un guerrero y vamos a salir juntos adelante. Y esperamos que este paso a paso te haga más sencillo y más feliz ese reposo. Así será y además de este paso a paso, para este reposo absoluto, encuentras otros 743 en YouTube, creo que te da... Se puede caer reposando por ahí, no es el embarazo. 744 programas hoy, increíble, increíble todo lo que hemos hecho y se siente la verdad lo que hemos logrado, la gente es muy agradecida, nosotros mismos como papás tenemos mucho que agradecerle a paso a paso, cada tema, cada invitado, cada mensaje que llega, cada proposición para que tratemos X o Y tema, aquí entre todos hemos creado una tribu, para ponerlo en términos aquí de paso a paso, muy bonita y a todos un abrazo muy especial y a las que están gestando con toda, con toda, que eso no dura para siempre. O sea, las que les gusta, disfrútenlo, porque no dura para siempre y las que no, tranquilas, tampoco dura para siempre. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que empecemos por definir qué es esto de salud mental perinatal, que suena un término como tan extraño, tan médico, pero a la hora del té, tan cercano. Sí. Bueno, ¿qué hablamos de la salud mental perinatal? Definimos esa salud mental perinatal desde el inicio de la gestación hasta un año del postparto. ¿Qué estamos vigilando? Estamos vigilando y estamos pendientes de todas las anomalías o de mantener la salud de una mamá y realmente, como lo decían ahora, inicialmente es hablar de una mamá, pero es que el bienestar de una familia, de una mamá significa el bienestar de una familia. No podemos sacar el padre, la pareja, la persona que está acompañando esta mamá, si hay otros hijos, si hay un grupo de apoyo y de alguna manera pensar que la salud de esa mamá y la salud de ese bebé van a ser en muy poco tiempo la salud de una sociedad, ¿cierto? Entonces, esa es como más o menos a lo que se dedica y la importancia que tiene. Y como tú decías, sí, es un término relativamente nuevo. Ahorita me preguntaban, pero eso es como nuevo. Otra de esas cosas que se inventaron, otra moda. Aún en un curso prenatal nunca le dijeron, ¿me la vamos a mandar donde el psicólogo prenatal? El psicólogo prenatal. No. Entonces, sí, es relativamente nuevo el término, pero la situación prenatal no es nueva. Es una cosa a la que se le dio nombre. Eso se le dio nombre y nos focalizamos en promover la salud de esa etapa de la vida. Y digamos que culturalmente antes no se hablaba del tema ni las abuelas renegaban porque habíamos sido hechas para eso. O sea, eso era nuestro deber ser de como mujeres. Sí, no había otra opción. Sí. Y para eso se hicieron. Y creo que de las cosas más importantes de que este término se tenga con claridad salud mental perinatal, no estamos hablando de la salud desde los cambios fisiológicos del embarazo y desde las enfermedades orgánicas, sino de eso que va más allá de lo evidente para nosotros como médicos, por ejemplo, ¿cierto? Que nos implica tener una perspicacia en mirar a esa paciente en todo su contexto. Y eso sí que es muy nuevo. El concepto de salud incluye la salud mental hace nada. O sea, no tenemos 10 años. Antes era lo estrictamente físico. Lo físico, ¿cierto? Pero el concepto de bienestar, de la salud como ese estado de bienestar es muy nuevo. Que para ponerlo en términos de nuestra vida real, para que lo entendamos bien, si antes ella hubiera estado en sus controles, como Alicia está creciendo bien y todo eso está bien, váyase y listo ya, no pasa nada más. Pero ella no estaba bien. O sea, mentalmente y emocionalmente no es una salud deseada. Incluso ahora en el control prenatal, desde lo que tenemos para hacer el control prenatal desde la 412, que no tiene tampoco muchos años, se empezó a incluir el preguntarle a la mamá cómo se siente, si se siente bien con la situación e incluso de preguntar, y un término muy importante, si el embarazo es deseado o no, que no se veía antes. Porque asumíamos que la mujer quería estar en embarazo solo por el hecho de ser mujer. A propósito de esa pregunta de si el embarazo es deseado o no, ¿qué factores pueden afectar la salud mental prenatal? Múltiples. Empezando por ese, ¿no? Sí. Aquí viene como lo chévere y lo no chévere de la psicología, que para todos tenemos un depende, ¿cierto? Hay embarazos no deseados, no planeados, pero en el momento que llega la noticia, fácilmente esa mujer pone como sus recursos psíquicos en función de, bueno, esto es lo que tengo y lo voy a asumir y ya, y se acepta y listo. Y pasa la página, y pasa la página, y está en su rol de mamá, otras mujeres no lo logran, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a encontrar un factor de riesgo, la no aceptación o el no deseo en algún momento de haber sido madres. También hay un riesgo importante, es haber sufrido enfermedad mental previamente o estarla sufriendo al momento de quedar en embarazo, darse cuenta que estaba en embarazo. Bueno, hay un riesgo muy importante que son como los riesgos psicosociales, tener o no tener pareja o grupo de apoyo, pobreza, dificultades laborales, cuáles... La aceptación de la familia, pensaría o no, Clara, la mamá lo puede aceptar, pero el papá y la mamá... La mamá, no, esto que me le ocurre. Sí, todas esas son cosas que influyen muy directamente en la salud mental, pues, de todos los seres humanos, y en especial cuando ya abarcamos como esta etapa. Esos, digamos, son los factores de riesgo que pueden afectar esa salud mental. ¿De qué manera se evidencia? ¿Cuál es la sintomatología? Una cosa antes de responderte esa pregunta, y es que suponemos que el embarazo es un estado de cambio hormonal, y el cerebro de la mujer es sensible a esos cambios hormonales, ¿cierto? Fisiológicamente somos susceptibles a tener modificaciones del ánimo relacionadas con las hormonas, eso es una realidad. Lo que pasa es que antes justificábamos todo con esa realidad, ¿cierto? Y asumíamos como normal que una mujer persistiera todo el embarazo triste, por ejemplo, ¿sí? O fuera ansiosa todo el embarazo. Hoy reconocemos que hay unos límites para esa ansiedad, ¿cierto? Hay unos límites para esa tristeza, que cuando se sobrepasan, pues empieza a manifestarse la salud mental. Y a tener un impacto, ¿no? Y a tener un impacto. Sobre el bebé, lo que hablamos ahora, familia. Muy importante, no solamente sobre el bebé, sino que de hecho lo hacemos como cultura, y es que, y lo dijo Carolina, Carolina, ¿cierto? La mujer que llamó, yo estoy bien porque sé que mi bebé está bien. No, tú tienes que estar bien porque eres tú. O sea, el quitarle a la mujer ese ser ella a uno cuando sea madre. Si yo no estoy bien, él no va a estar bien. Pero yo tengo que estar bien, así él no esté bien. Pues, incluso. No es todo en función del bebé. Exacto. En función del bebé. Y eso creo que es a lo que nos hemos dedicado y esa, tú eres tú en tu individualidad y si tú no estás bien, pues no puedes darle conforme y bienestar a nadie. Así esa vida dependa de ti 100%. Ahora, uno puede estar bien en una situación como la que ella describe y como esa se presentarán un montón, nuestra vida real, de vomitar 20 veces al día, de no poderse mover en el resto del embarazo que aún le falta, de estar en una cama sin poder hacer o llevar a cabo sus expectativas frente al embarazo. ¿Puede la mujer estar bien en esos estados? Sí, pero incluso con Carolina o con cualquier mamá gestante o posparto. Puedo ocurrir que haya momentos más difíciles que otros, ¿cierto? Entonces, estoy bien porque llevo un mes, porque llevo dos meses, pero ya llevo cuatro en la cama, cinco de no poder salir, de no poder hacer. Y ahí aparece otro riesgo importante y es que las mujeres al estar en embarazo y en posparto empezamos a perder a veces culturalmente, a veces realmente nuestra individualidad. Entonces, coma bien porque usted está alimentando el bebé, ¿cierto? Yo también me tengo que alimentar bien, sí. Y en el posparto no. O sea, si está llorando, es normal porque eso son las hormonas. Pero también acuérdese que tiene que estar bien por el bebé. Es que por el papá. También. Por el bebé y por el papá no, pero también. Pero yo pienso en el papá, yo pienso en el papá y en este programa tal vez estarán algunos viéndolo en su casa y bueno, mi esposa está en embarazo. Usted sabe que los que no lo ven, pero yo hago un paréntesis, por la noche se los ponen a ver. Claro, claro. Si es sabido, hay más de un caso. Si hay más de uno que tiene aquí morado, que ya es paso a paso, en cuenta de paso a paso. Piensa uno, Laura y Clara, su pareja en embarazo, entonces ya hay que pensar en el ácido fólico, hay que pensar en el ginecólogo, necesariamente hay que pensar en el psicólogo, que casi siempre es como que si no está muy mal, si uno no la ve completamente deprimida, no pensamos en eso. Se puede evitar o prevenir desde la planificación familiar, desde que sabemos que estamos en embarazo, esa consulta. En el mundo real sí, pero en el ideal no. La práctica no pasa. No, en el ideal no, ¿cierto? Sería ideal porque es que la planificación la hemos visto como voy a tener o no voy a tener hijos, ya. ¿Usted quiere tener más hijos? Ah, tenemos más hijos. Pero es que planificación también es planificarme en mi vida, planificar la vida de una familia, reconocer cuáles son los recursos que yo tengo para tener uno o cinco hijos. Y no solo los recursos económicos, también los recursos emocionales. Tengo una familia muy estable o no la tengo. Mi trabajo implica viajar mucho y no creo que esté dispuesta a renunciar a eso. Entonces yo pienso que un profesional de la salud, de la salud mental o incluso un ginecólogo sensibilizado con el tema puede ayudar en esas cosas que uno a veces no se pregunta porque la historia es estar o no estar en embarazo, pero qué implicaciones tiene eso, ¿sí? Entonces planificarlo deberíamos pasar a otro nivel en el que pensemos realmente en los recursos. Ahora, ya que esto afecta a todo el mundo, ¿sí? Principalmente pues la mujer embarazada, bueno, su bebé, etcétera, etcétera. Y que ahora esto se ha vuelto, pues como lo llama gente moda, un tema tan incluyente. Ya no estoy embarazada, estamos embarazados. Este tema de la salud mental perinatal también es para ellos, a los que yo creo que llega un estado de gestación y quedan absolutamente invisibilizados, o sea, todo empieza a girar alrededor, primero el bebé, después de la mamá, que también pierde protagonismo, como estaban diciendo, incluso ella misma se lo resta, porque no, es que mi bebé, si mi bebé está bien, yo estoy bien y todo lo que hemos hablado, el papá. ¿A uno también le da depresión pre-parto durante el parto? ¿También incluyen esto de la salud mental perinatal? Total, nosotros hablamos, creería yo que el término es la familia que gesta, en el momento en que hay familia que gesta, ¿cierto? La red de apoyo que está alrededor, porque además fortalecer y reconocer también en esas personas que son la red de apoyo de la mujer que está gestando, puede uno prevenir que se manifiesten enfermedades, ¿cierto?, de este espectro. El hombre tiene unas funciones específicas en el acompañamiento de la gestación, que no son iguales a las de la mujer, incluso pues, y lo va a favorecer para la crianza. Un hombre empieza a criar y a ser papá desde la gestación y obviamente empieza a verse afectado también su salud mental, porque es que al hombre, tú lo decías muy bonito ahorita, yo tengo que pensar en que la tengo que llevar al ginecólogo, en que tengo que ir a comprar, empezar a comprar los pañales, las cosas. La mamá no tiene ese recurso tan operativo y tan claro, lo tiene, pero el hombre tiene ese rol como de, no porque sea hombre, sino que son un poco más estructurados en ese sentido. Y porque además yo creo que tratan de compensar, bueno, yo no lo gesto, yo no lo alimento, o sea, ¿qué hago para equilibrar un poco la balanza, para aportar, cierto?, algo que es de los dos, que es un proyecto de los dos, pero yo creo que nosotras también, a pesar de que somos la que llevamos la mayor carga, invisibilizamos mucho al hombre, pues incluso en el posparto, cuando llega a la casa, se nos olvida saludarlo y lo primero que dice, bueno, y los pañales, y si trajo la leche, vea, y es que no hay mercado y yo no sé que no me puedo mover, no es que huelo a leche, vea cómo estoy, sí, es una actitud muy femenina. Y definitivamente lo que decía ahorita, se me fue la nomia, me mató. Carolina. Carolina. No, tú. Leo. Leo. Lo que decía ahorita Leo, sí, claro que hay depresión en los hombres, porque es que también hay unos cambios psicosociales importantes, o sea, yo tenía que trabajar para dos, ahorita tres, ya no tengo las mismas libertades que tenía cuando aquí no había hijos, ya no puedo disponer de mi tiempo igual, ya no puedo disponer del tiempo de mi esposa de la misma manera, y son situaciones que uno dice, no, eso es de la mamá, porque estamos en la cultura, los hombres no lloran, a los hombres no les pasa nada, a los hombres tienen que ser, perdón, berracos, sí, guapos, pero eso le pasa a los papás, incluso hay un estudio chileno que dice que al momento de este tipo de estrés perinatal en los hombres se baja la testosterona, y bajando la testosterona, baja el estado de ánimo, baja... Los predispone, sí, baja como la energía vital, y los pone en una situación de riesgo alto, entonces... ¿Ustedes tienen pacientes hombres? O es que se hacen los bobos y... Yo no, pues específicamente, claro, sí, sí, se hacen los bobos, pasan, los superan, no le dan importancia, les da miedo reconocerlo, aprenden a vivir con eso. Yo creo que para los hombres es incluso más difícil reconocer la enfermedad mental, porque precisamente el estigma del hombre fuerte, ¿cierto?, para que un hombre reconozca en esta sociedad de hoy, donde la mayoría de cosas son maqueta, que tienen un problema del área de la salud mental, es muy difícil. Y otra cosa cortica es que el hombre tiene muchos recursos, ¿cierto?, que lo pueden ayudar a pasar esta etapa sin que se dé cuenta, es decir, le van llegando las cosas como, ah, bueno, pues hay que ayudar, hay que, pues si se puede, le puedo ayudar a cargar, como que no tienen mucha iniciativa, precisamente por esos cambios hormonales que también viven. Además les pasa algo contrario a nosotras, ¿no?, que nos da susto volver a entrar a trabajar, ellos son felices yéndose a trabajar, yo me acuerdo cuando yo tuve a María y veía a mi esposo salir a trabajar y yo, maldita sea, ¿por qué no soy yo la que me voy? Una energía que uno dice, pero ¿cómo va a hacer? No, no va a apuntar esa ahí para cobrarse a las dos puentes. No vamos a ir al corte, esta vez con nuestras grandecitas pequeñitas, pero ya volvemos. Grandecitas pequeñitas, esta que nos regalaba Maximiliano. Maximiliano, ¿estás tan necio? Ay, mamá, entonces compre otro niño que sea juicioso, o pida la garantía, o vaya a una consultica de salud mental, perinatal, Maximiliano, cuatro años, grandecitas pequeñitas, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Matías, Juanita y Paulina están en nuestro Mámaras y recuerden Paso a Paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Nos quedamos poco tiempo y no quiero despedir este programa sin dos cosas esenciales que nos faltan y la primera de ellas es el tema de los profesionales y su papel en la salud mental perinatal. Pues cosas como las que le pasó a nuestra vida real cuando llegó a ser atendida y la reciben con que se va a quedar aquí o quien la manda, o es que usted sabe que un embarazo es así, sea guapa, sea fuerte. ¿Qué pasa con este tema de los profesionales? Importantísimo, primero porque no solamente es un tema de los profesionales de la salud mental, o sea, no es un tema de psicólogos y psiquiatras, los que tenemos la oportunidad de estar con las mujeres en el control, en el día a día, en las hospitalizaciones, en el control prenatal, los que las recibimos en urgencias, tenemos que ser sensibles al tema, o sea, tenemos que entender que esto es una realidad y que esta realidad en Antioquia ya se ha llevado ocho mujeres, o sea, en Antioquia ya hay ocho suicidios de mujeres en etapa perinatal, o sea, es algo grave, ¿cierto?, las que hemos podido contar y que hemos podido reconocer. Los profesionales tenemos que ser más sensibles al tema, como hemos tenido que empezar a ser sensibles a muchos temas, la violencia, pues otros temas que afectan la salud mental perinatal, pero sobre todo el entender que si una mamá no es capaz de lactar a su bebé en el posparto inmediato, algo está pasando, ¿sí?, no solamente es que haya un rechazo, que sea una mala madre, sino que esa mamá algo le pasa, ¿sí?, algo le pasa para que algo que debe ser, entre comillas, instintivo y natural, no se está dando de esa manera. Si una mamá no asiste a los controles, no cumple los tratamientos, es policonsultante, es decir, es una señora que va toda la semana y dice, ay, vea, ya llegó otra vez, otra vez con contracciones, monitoreo normal y chao. Pues la señora algo nos está queriendo decir que no estamos todavía en capacidad de escuchar y no nos estamos dando cuenta. Pues asumo yo que como el término es tan nuevo, ¿cierto?, no existía dentro de las formaciones académicas una parte dedicada a la salud mental perinatal y digo no existía porque aquí viene lo otro sin lo que no podemos despedirnos, ¿no es que ahorita? Bueno, nosotros como grupo de estudio presentamos ante la Universidad del SES un diplomado que empieza este 11 de agosto, especial para personal de la salud, pero que también por módulos puede hacer cualquier persona, los módulos que no son clínicos, entonces hablar de género, de violencia de género, de la historia de las mujeres, de los derechos. Y para los profesionales de salud es muy importante porque lo que tú dices, a nosotros en la formación base no nos forman para esto, entonces no tenemos como esa preparación y esa capacidad todos de enfrentarnos a temas tan difíciles como es un duelo perinatal. Entonces también viene el otro lado, yo hago un poquito de defensa de los profesionales porque me acuerdo el primer duelo perinatal que atendí y me da pena, me da vergüenza conmigo misma, pero es también encontrar que los profesionales no somos infalibles, pero que tenemos la posibilidad de sensibilizarnos, de formarnos, de entender un poquito, de saber mira es un duelo y no soy capaz de enfrentarme a él, Laura, ayúdame vos con esta paciente, dame la mano, ¿cierto? Reconocer también nuestras posibilidades y nuestras falencias en pro de que esa mamá pues esté mejor, del bienestar de esa mamá, de ese bebé y de esta sociedad que formamos todos. ¿Aún hay cupos? ¿Dónde pueden escribir? ¿Dónde hay información para quienes estén interesados? En la página del CES, ahí en Google, señor Google, CES, ahí en cuenta. 11 de agosto empieza. Así, así, diplomado salud mental perinatal, CES, Medellín y así. Así llegan directos a la pared. No tienen pérdida porque es el primero en Medellín. Muchísimas gracias, qué buen tema de verdad y qué rico que ya se esté hablando de eso, que ya se reconozca que existe para ambos y para todos y en nosotros tener un poco más de cuidado en cómo nos referimos a esas madres que están pasando por ello y a esos padres que ya vimos que ellos también, yo no me voy a despedir, hoy la tarea es suya, señor. ¿Ah, me tengo que despedir yo? Sí. A ver, María, ¿qué decimos? Yo no sé, es trova improvisada. Sí, disfruten hoy de esta feria, pongan todo su cariño y sobre todo el cuidado... De la mamá y el niño. No, creo que termine, de la mamá y el niño. Lo bueno es que en feria todo el mundo trova. Muchas gracias por compartir este paso a paso. Chao, chao. Bien, Clara, bien. Sí, la va a resultar como psicóloga.